ni tanto baila, eh ni tanto muy lancho normalmente ¿cuando tendria que ser? 145 150 taquicardia es por encima de de esta linea verde, si es 160 esto es lo verde es lo normal esta franja verde es lo normal esto por debajo de la línea es bradicardia y por encima de la línea es taquicardia esta línea de aquí abajo es la línea del útero si está o no está con contracción o no está normal entonces esto te mide el artigo cardíaco fetal y si hay o no hay contracción uterina lo que te diría es si hubiese un sufrimiento fetal como tiene una circular de cordón lo que nos preocupa es que esté o no esté apretada y si le cauce o no le cauce algo de hipoxia se mueve poco, ¿no? ajá ¿desde cuándo se mueve poco? y si es que se mueve poco y si le cauce algo de hipoxia y si lo lleve poco ¡no!